Presta mucha atención, observa estos dos clips, ¿cuál de estos está desarrollando más músculo y fuerza en este press de banca? ¿Quieres saberlo? Estás a punto de descubrirlo ¿Qué tal amigos? Soy Ef Cabalier de Atrinex Español.com ¿Cómo les fue? ¿Buenas o malas noticias? Pues, no es ninguna, ¿por qué? Incluso si te equivocaste, te tengo buenas noticias En este video te voy a mostrar cómo puedes aplicar lo que te mostré en esos clips para volverte más fuerte y más grande en los siguientes 30 días porque si entiendes la respuesta a esta pregunta, correcta o incorrecta, podrás desbloquear estas capacidades Déjame darte otra oportunidad, observa de nuevo y ve cuál, A o B, crees que genera más fuerza y volumen en este ejercicio en particular Ahora, si prefieres hacerlo con mancuernas, te daré también una opción para eso El aquí, compáralas ¿Cuál de estas dos desarrollará más fuerza y volumen en este ejercicio de aquí? El hecho amigos, es que como siempre, nos respaldamos con ciencia Es lo que hacemos aquí, pero aún más importante, nos respaldamos en una ciencia en particular En la física De hecho, tenemos esta playera en nuestro sitio web Si quieren una, pero La física es definitiva, nunca pierde Porque sabemos que la física nos ayuda a entender mucho de lo que hacemos en el gimnasio Fuerza es igual a la masa por aceleración Si observas los clips y determinas que el que se movía más rápido era el que desarrollaba más músculo y fuerza Estarías en lo correcto Muy seguido, nuestro enfoque está en la M Incrementar la masa y peso que tiene la barra que levantamos Sin prestar mucha atención a esto de aquí La A La aceleración de esa masa que levantamos Si observamos lo que sucede La F es la salida de fuerza que nuestros músculos sienten Que puede dirigir esa sobrecarga para provocar más crecimiento muscular Sabemos que incrementar esto O esto Tendrá un impacto en esto Incrementándolo Entonces, ¿por qué nos enfocamos tanto en esto? Bueno, si observas de nuevo Y te das cuenta que la principal diferencia entre ellos Fue que en uno me movía de forma más explosiva Más rápido en cada repetición Y al incrementar la aceleración de esa masa Incluso siendo la misma En ambos clips Tengo un incremento general en la generación y salida de fuerza Y se trata de la ciencia, amigos Porque cuando hacemos esto Obtenemos mejor reclutamiento eficiente de las fibras tipo 2 Las que son más capaces de provocar volumen y ganancias en fuerza Sin mencionar que entrenas de forma más explosiva A este tipo de entrenamiento lo llamamos Entrenamiento de aceleración compensatoria Esto no es nuevo Se remonta a tipos como Louis Simmons Fred Hatfield Y Mel Seath Quienes usaban esta técnica con sus atletas Una muy buena técnica para atletas Porque no siempre puedes acelerar el desempeño Cuando tratas de incrementarlo Especialmente durante la temporada Debes tener otras formas de tener un impacto En la capacidad de generar fuerza Sin siempre tener que agregar más peso a la barra Ya lo he mencionado antes en el canal Los métodos solo para hipertrofia Para desarrollar músculos más grandes Puedes optar por el daño muscular excéntrico Pero muchas veces eso te deja muy adolorido Y puede incapacitar otros elementos de tu entrenamiento O puedes hacerlo con el estrés metabólico Sin embargo, eso no es para todos Y no todos tendrán la fuerza de voluntad mental Para exigirse hasta el punto que se necesita Para ver resultados por este tipo de entrenamiento Así que siempre regresamos a la sobrecarga progresiva Y si lo hacemos al enfocarnos aquí sin observar esto Desperdiciamos mucho Y esto aplica al momento para ti Porque no importa lo que haces al momento Incluso si tomas los mismos levantamientos Que haces actualmente Sin importar qué tipo de división estés siguiendo Y te enfocas en volverte más explosivo Aumentando el componente de aceleración En cada uno de esos levantamientos Aumentarás la sobrecarga que estás creando Lo que provocará más volumen y fuerza Existen estudios que demuestran Que puedes observar estas ganancias Literalmente en tan solo 30 días Dicho eso Aquí tenemos a nuestra propia rata de laboratorio Y se llama Jessie Ha estado aplicando esto a su peso muerto Has visto cómo ha incrementado su peso muerto Pero lo que tal vez no sepas Es que usar cargas casi máximas Como la que tiene aquí Y acelerarlas a un ritmo más rápido Le ha permitido subir sus números Sin tener que maximizar su ritmo Como lo mencioné antes Sino encontrando otras formas De lograr totales más altos A través de métodos alternativos Muy seguido caemos en esa trampa De permitir que la barra se mueva A través del espacio Debido a la curva de fuerza natural del ejercicio Incluso en un squat Lo más difícil es subir desde la parte baja Y cuando pasamos ese punto medio Tal vez nos deslicemos Por lo que falta del recorrido Porque la curva de fuerza Nos permite mover ese peso más fácil Lo que les digo es que continúen acelerando A través de cada centímetro De ese movimiento Y es ahí donde ya hacen Los verdaderos beneficios Tal vez se sientan mal Porque se equivocaron En las dos primeras pruebas Les daré otra más Pero les advierto Solo el 1% de los que toman esta prueba La van a pasar Pero también recuerden Que el 70% de las estadísticas Son basura Así que tal vez tengan una oportunidad Aquí va Ahora Presta mucha atención ¿Lo ves? ¿Cuál de estos está desarrollando más fuerza Y volumen al hacer el ejercicio? ¿Ok? Bien Adivina que Es una trampa Y Jesse No puedo creer que me hayas obligado a esto Bueno es lo que hago Amigos Es el mismo clip Todo lo que hice fue repetirlo dos veces Pero Quiero expresar un punto muy importante con esto Cuando se trata de este entrenamiento De aceleración compensatoria Te estás beneficiando Incluso si el peso No parece moverse muy rápido Para quien te esté observando Pero mientras estés empujando Ese peso tan rápido y fuerte Como puedas Verás los beneficios Así que no se trata de la percepción Sino de la intención Y mientras tu intención sea acelerar la barra Tan rápido como puedas Contra esa resistencia externa Verás los beneficios de esta técnica Amigos recuerden Cuando buscas formas de desarrollar tu fuerza Y más volumen Especialmente durante un corto periodo de tiempo Debes estar dispuesto a experimentar cosas nuevas Que no has intentado antes El continuar haciendo lo mismo Te dará los mismos resultados A veces tienes que buscar otros métodos Y al simplemente incrementar la aceleración Para aumentar el efecto de salida de fuerza Es lo que te servirá más rápido Si encontraron útil el video Asegúrense de dejar su comentario y pulgar arriba ¿Qué más quieren que cubra? Haré mi mejor esfuerzo para ello Si están buscando programas Donde nos respaldemos conciencia En todo lo que hacemos Están disponibles en Por cierto Si quieren esa playera También la pueden encontrar ahí Recuerden suscribirse Y activar las notificaciones Para no perderse un nuevo video Cuando sea publicado Ok amigos Nos vemos pronto